Se revelan nuevas imágenes de la segunda temporada de La Casa del Dragón. En el día de ayer vimos los nuevos trailers de La Casa del Dragón, unos que revelan los dos bandos que están en guerra, los verdes y los negros. La danza de los dragones ha iniciado, y en este video, estaremos analizando varias imágenes que fueron reveladas, y lo que significa para la próxima temporada. Y para más videos del universo de canción de hielo y fuego, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos. Al Cuervo de Tres Ojos La primera imagen es de Daemon Targaryen sentado en una piedra. Podemos ver que lleva una nueva armadura de guerra, y su espada hermana oscura. Esta espada pertenecía a Visenia Targaryen, la esposa de Aegon el Conquistador, y Daemon la heredó. Podemos ver que Daemon está esperando algo. Podría ser el momento en el que el Príncipe Canalla se está preparando, para marchar o volar a Jarenhal. También es posible que esté esperando a la Reina Rhaenyra. El traje lleva los colores plateados y negros, que serán importantes para ese bando. La próxima imagen que fue revelada es la de Helaena, la hermana y esposa de Aegon II, el actual Rey de los Siete Reinos. Ella es quizás una de las personas que más sufrirá durante la Danza de los Dragones, y quizás, esta escena revela el momento en el que Helaena ve a Sangre y a Queso, los dos asesinos que han sido enviados por Daemon a Desembarco del Rey. ¿Qué ocurrirá con ellos? Pronto lo veremos en la pantalla. En el tráiler vimos una escena que podría conectarse con esta imagen. Es el momento en el que se ven a dos hombres entrando por un túnel, en lo que aparenta ser el castillo de desembarco del Rey. Sangre y Queso son mercenarios, y cambiarán el juego de la guerra para siempre. La próxima imagen es de Alison Hightower. Es interesante que todas las imágenes promocionales de ella la muestran llorando o sufriendo. Alison está atrapada en una situación que no puede remediar. Por un lado, ella debe proteger a su familia, aunque sabe que quizás Egon no será un buen rey. Por otro lado, está la mujer que ella consideraba su mejor amiga, la cual ha sufrido por la muerte de su hijo. Alison sabe que Rhaenyra no perdonará lo que ocurrió, y quizás, más que miedo por lo que pudiera pasar con su familia, Alison también está sufriendo la pérdida de Lucerys, pues en lo profundo, ella continúa queriendo a Rhaenyra, aunque las situaciones las han llevado hasta este punto. Es momento para los Hightower de comenzar su lucha, y defender lo que han tomado a la fuerza. La próxima imagen es de Bhaela y su hermana Reina. Junto con los hombres de Rhaenyra y Daemon, éstas posiblemente se están preparando para luchar. Podemos ver que están cerca de la mesa de planificación en Rocadragón, lo que significa que están recibiendo un mensaje importante, quizás de su padre. En el tráiler, finalmente pudimos ver a Moon Dancer, y quizás ellas están intentando convencer a su padre de que pueden ayudar en la guerra. En la primera temporada, Rhaenyra intentó convencer a su padre Viserys para que la enviara a pelear a Stepstones para enfrentar la triarquía, pero su padre se negó. Es posible que Rhaenyra recuerde esto, y le diga a Daemon que ellas sí podrían ayudar en la batalla. Necesitarán todos los dragones posibles para enfrentar a los verdes. Pasamos a la siguiente imagen. Una en la que vemos a Aemon y a Sir Christon Cole. Podemos ver que ambos están estudiando un mapa, quizás analizando estrategias para utilizar en la batalla. Lo interesante de esto, es la cercanía que continúa teniendo Sir Christon con Aemon. Durante la primera temporada de La Casa del Dragón, vimos que Sir Christon cumplió un papel como figura paterna para Aemon, enseñándole de ética, fe y combate. Es un gran ejemplo, que ayudó a Aemon a convertirse en un hombre bastante peligroso, pero que se ha mantenido en bastante control. Durante la primera temporada, había un rumor de que Aemon podría ser realmente hijo de Sir Christon, y que Alicent tenía una relación secreta con el caballero. En más de una ocasión, vimos a Alicent y a Sir Christon bastante unidos, aunque claro, nunca se ha confirmado esto. Lo que está claro, es que Sir Christon ha entrenado lo mejor que ha podido a Aemon, y ahora le toca a Aemon el poder de mostrar lo bien que ha aprendido. En la primera temporada, Sir Christon venció a Daemon en un torneo, por lo cual, está confiado de que su aprendiz podría vencer a su tío en combate, y la lucha de Daemon y Aemon. Es algo que todos esperamos ver. Y la última imagen revelada, es la de Aemon sentado con la daga de la profecía en sus manos. Esta es quizás la imagen más impactante de las que fueron reveladas, por lo que simboliza. En la primera temporada, Viserys le explicó a Rhaenyra que esta daga pertenecía a Aemon el Conquistador. En ella hay una inscripción que aparece cuando es sometida al fuego. La inscripción menciona, que de la descendencia Targaryen llegará un príncipe o una princesa, que se convertirá en el salvador del mundo cuando luche contra la oscuridad. Esta profecía ha guiado las acciones de muchos Targaryen en su historia, y fue por malinterpretar esta profecía, que Alicent puso a su hijo en el trono de hierro, arrebatándole a Rhaenyra lo que era suyo. Es esta daga la que fue utilizada para vencer al Rey de la Noche, por parte de Arya Stark, es decir, esta imagen conecta directamente con los Caminantes Blancos, y la profecía del Príncipe Prometido. Algo interesante de esto, es que esta imagen también es similar a una ilustración del mismo personaje en los libros, lo cual es una referencia directa, pero esto significa, que Aegon tiene la daga. En la época de Juego de Tronos, el significado de la daga se ha perdido, porque la familia Targaryen ha sido desplazada del trono. Actualmente, pocas personas saben el significado de la daga, y es posible, que su significado real termine desapareciendo con Rhaenyra. Esta daga, en mi opinión, creo que es mucho más antigua de lo que se cree. Creo que incluso debe ser más antigua que Valyria o Aegon el Conquistador. Creo que esta arma viene de la edad de los héroes, y que pudo pertenecer a Eizor Ahai, y que poco a poco ha perdido su significado o su verdadera importancia. Solo sabemos que es un arma tan poderosa, que puede acabar con la vida del líder de los Caminantes Blancos, y será interesante saber qué papel jugará en esta próxima temporada. Quizás explicarán por qué la daga desapareció y terminó en las manos de Meñique. Estas son las imágenes que fueron reveladas para el día de hoy. En próximos vídeos, estaremos discutiendo cuál de los bandos tiene razón, si el bando de Rhaenyra, o el bando de Aegon. Pero mientras tanto, cuéntame lo que piensas de estas nuevas imágenes. ¿Estás emocionado de ver la serie? También dime, ¿de qué bando eres? Aprovecho para mencionar que en la descripción de este vídeo, estaremos dejando un enlace a nuestra única página de Facebook, donde estaremos subiendo contenido relacionado al universo de Juego de Tronos. Y para más vídeos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Antes de terminar este vídeo, quiero dejarte saber que los vídeos de este canal se basan tanto en las series de Juego de Tronos y La Casa del Dragón, como en los libros de George Martin. Si quieres aprender más sobre este universo, te voy a dejar nuestro enlace de afiliación en la descripción, donde puedes ordenar los libros o su versión audible. Y si te gustan las camisetas oficiales de este canal, también encontrarás el enlace a nuestra tienda para ordenar tu pieza favorita. Gracias por el apoyo. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los vídeos. Y para más vídeos de teorías, noticias, e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. El Cuervo de Tres Ojos